Los cuernudos de Calnally es uno de los 10 disfraces típicos característicos del carnaval de Calnally, siendo este el más representativo por su autenticidad y lucidez. Es en Calnally el único lugar donde se pueden admirar. El nombre de cuernudo se deriva de los principales artefactos que este personaje usa como son la cornamenta de venado, parte de la fauna que existió en el lugar, así como el cuerno que este hace sonar para reunir al contingente de disfrazados. Sombrero Tantoñuquero de Palma, accesorio que a la fecha usan los pobladores para protegerse de los rayos del sol en su diaria actividad, tomando en cuenta el clima caluroso de la región. A este se le fija al frente a la encornadura de venado y en el centro un espejo, el cual servía para deslumbrar por medio de los rayos del sol a las presas durante la cacería. Algunas cornamentas son adornadas con collares de cuentas que simulan la maleza que se enreda en los cuernos del venado en su huida, evitando a los cazadores. La máscara es usada para ocultarse en el anonimato y burlarse de la muerte. Se confesiona en tela de manta artesanal decorada con diferentes diseños, siendo el tema principal el rostro de un varón, con rasgos exagerados o fisonomía descarnada, aludiendo a un demonio, camisa y pantalón vaquero, chaparreras y chaleco de cuero, botín o bota, espuelas, reata y guantes, vestimenta usada cotidianamente, ya que la actividad principal de la región era la ganadería. Mascadas simbolizan el ayate, implemento que se utiliza para transportar carga en la espalda, se usen colores vivos, anodadas sobre los hombros y cruzadas al pecho. Cuerno de toro, preparado especialmente para emitir sonidos de llamado que los lugareños utilizaban para reunir a su ganado. En el carnaval, esta resonancia al inicio de la mañana indica el momento de reunión para ponerse el disfraz y durante el recorrido se usa continuamente para evitar la dispersión del grupo. No te pierdas la participación de los cuernudos este 18 de febrero en Hidalgo Está de Carnaval. La cita es en Plaza Juárez a partir de las 12 del día. La cita es en Plaza Juárez a partir de las 12 del día.